Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a llevar a cabo el análisis de la morfología urbana. En primer lugar, de modo general, debemos identificar los elementos que componen la morfología urbana, es decir, los tipos de trazado plano que observamos en la ciudad, el entramado, el tipo de edificación y los distintos tipos de usos del suelo. Hemos de analizar todos estos elementos indicando dónde se ubican dentro del plano urbano y utilizando para ello el vocabulario geográfico apropiado. Pasamos a analizarlos. Por lo que respecta al tipo de plano, la tipología del plano es uno de los elementos fundamentales de la morfología urbana y nos muestra cómo se ha realizado la ocupación del espacio urbano, desde sus orígenes a la actualidad. Por ello, en una ciudad difícilmente tendremos un solo tipo de plano y suele ocurrir que convivan en la misma distintos tipos de trazado correspondientes con las distintas etapas históricas. Los tipos de plano más comunes son los siguientes. En primer lugar, estudiaremos el plano irregular. Este tipo de plano se corresponde con un crecimiento de la ciudad desordenado en ausencia de planificación urbanística previa. En este tipo de plano, las calles son estrechas y tortuosas, muchas veces sin salida, como es el caso de los adarves, y se corresponden con ciudades de origen musulmán y en ocasiones cristiano de la Edad Media. Como ejemplo, tenemos el casco antiguo de Toledo de origen musulmán, tal como podéis ver en la imagen. El plano regular es un tipo de plano que se corresponde con ciudades que han realizado una planificación previa a su expansión. Como modelo de plano regular, podemos destacar el plano en cuadrícula, damero u ortogonal, donde las calles se cortan en ángulo recto, tal como podemos observar en la imagen, que se correspondería con el ensanche de Barcelona, planificado por Ildefonso Cerdá. Este tipo de plano también se utilizó en la antigüedad, como era el caso de las ciudades romanas, estructuradas a partir del Cardo y de Cumanus, y cuya impronta podemos ver todavía en algunas ciudades, como ocurre en Cartagena. También encontramos el plano ortogonal en los ensanches de las ciudades españolas de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, como ya hemos visto en Barcelona. Por otra parte, tenemos el plano radioconcéntrico. Este tipo de planos tienen un centro desde el que parten una serie de vías radiales que a su vez son cortadas por anillos concéntricos. Es un tipo de plano que facilita la movilidad en la ciudad y que puede ser tanto regular como irregular. Lo encontramos en ciudades medievales cristianas, como es el caso de Vitoria, que observamos en la imagen, pero también en otras ciudades como, por ejemplo, Palmanova en Italia de plano regular o también Ásterdam. El plano lineal lo encontramos en muchas ciudades que han crecido a partir de una vía de comunicación, como es el caso de Santo Domingo de la Calzada en el Camino de Santiago, pero también responde a planificaciones previas, como la ciudad lineal de Madrid, diseñada por Arturo Soria a finales del siglo XIX. La ciudad lineal está muy modificada respecto a los planteamientos iniciales, pero como se puede observar en la imagen, todavía se aprecia el trazado original de la misma. Y con esto finalizamos la primera parte del análisis de la morfología urbana. En el siguiente vídeo continuaremos analizando los distintos elementos que la componen.